Hola, mi nombre es Edith Giraldo, soy patrocinadora de la Corporación OS, una empresa europea que viene trayendo nuevos sistemas revolucionarios de impacto mundial. Hoy quiero contarte una nueva forma en que tú puedes obtener ingresos desde la tranquilidad de tu casa, haciendo Social Selling. Quédate conmigo y te voy a explicar de qué se trata esta nueva y revolucionaria forma de poder hacer tu propio negocio desde tu hogar. Quizás tú nunca escuchaste sobre el Social Selling, y es porque esta nueva forma de generar ingresos acaba de aparecer en épocas de pandemia. Sí, durante épocas de crisis siempre surgen las mejores ideas, y nuestra corporación no sigue atrás. Para explicarte un poco de qué se trata, déjame ilustrar. Quizás tú conoces esta plataforma. Sí, es el Instagram. Y también debes de conocer esta otra plataforma. YouTube. Muchas personas utilizan esta plataforma para poder generar ingresos. Y ahí vienen, pues, los conocidos Instagramers y los YouTubers. Ahora yo te pregunto, ¿estas personas que están generando ingresos con esas plataformas, crearon esas plataformas? ¿O son dueños de esa plataforma? ¿Verdad que no? Solo la utilizan para generar ingresos. Pues de eso se trata. La Corporación OS te brinda aquí la oportunidad de poder tener una plataforma donde te vas a convertir en un empresario Social Selling. Nosotros te brindamos la plataforma, te brindamos los productos, te brindamos la tecnología. Tú solamente tienes que utilizar nuestra plataforma para poder difundir y hacer conocida nuestra forma de generar ingresos. Déjame contarte un poco más de cómo lo logras. Bien, para poder empezar a ser un empresario Social Selling con nosotros, lo primero que tienes que hacer es inscribirte. Ojo, tu inscripción no requiere ninguna clase de inversión. Es completamente gratuita. Ni un sol sale de tu bolsillo para inscribirte. Una vez inscrito, nosotros te proporcionamos un link que tú podrás viralizar a todas las personas a quien tú gustes. Puedes viralizarlo a amigos, conocidos, familiares, vecinos e incluso la empresa no te limita a tus horizontes porque puedes hacerlo de forma internacional. Llegar a conectar a otras personas de México, Chile, Ecuador, etc. ¿Y cuáles son los beneficios que tú tienes? Pues no solamente es haber conectado a estas personas a una plataforma donde podrán adquirir más de 3,400 productos. Productos de alta calidad. Son productos europeos. Divididos en tres categorías. En cuidado y aseo personal. Productos cosmecépticos. Y productos de nutrición. Imagínate ayudar a que personas puedan mejorar su consumo y ahorrar porque se les da con descuento, pero con productos de primera necesidad. Que puedan consumir una pasta dental libre de triclosán. Sustancia cancerígena que tienen todas las pastas dentales o la gran mayoría. Desodorantes dermatológicos. Cero alcohol. Tenemos la línea de cosméticos o cosmecépticos porque son cosméticos y farmacéuticos que cuidan el bienestar y el cuidado de tu piel debido a que tenemos tecnología avanzada de células madres. Lápiz labial sin plomo. Y ni qué decir de los perfumes. Perfumes franceses que vienen de Europa y han ganado grandes premios superando a un Carolina Herrera o un Chanel. Tenemos nuestro producto bandera que son los productos de nutrición. ¿Quién hoy en día no quiere fortalecer su sistema inmunológico? Pues tenemos los mejores productos que superan o ayudan a poder superar cualquier mal o enfermedad que tengamos. Porque tienen millones de aminoácidos porque tienen millones de aminoácidos, el cual te refuerza tu sistema inmunológico. Productos que pueden combatir el colesterol, los triglicéridos, el asma, el hígado graso. Si tú tienes que más personas se conecten a nuestra plataforma y consuman estos productos que van a ser muy, muy buenos para ellos, tú empiezas a ganar. Imagínate que conectas a 30 personas a poder consumir nuestros productos. Pues con 30 personas que tú hayas conectado con tu link, pues estarás ganando cerca de 900 soles o 290 dólares con 30 personas. Pero digamos que tú conectas a 100 personas, pues con 100 personas estarás ganando 3,000 soles o un promedio de 900 dólares. Solo conectando a personas a nuestra plataforma. De esta manera tan sencilla, tú puedes llegar a ser el dueño de tu propio negocio. Tú eres el dueño de tu expansión. Tú decides cuánto tiempo le dedicas a este trabajo. Tú decides a qué clase de personas quieres llegar y a qué cantidad de personas deseas llegar. La empresa no te limita, no solamente te limita a invitar o quizás conectar a 100 personas. Tú puedes conectar a toda la cantidad de personas que quieras. Y a mayor personas conectadas con nuestra plataforma, tú generas ingreso. Imagínate esta nueva forma de trabajar, esta nueva forma de generar ingresos para ti, haciendo tu propio negocio, siendo tú el propio jefe, poniendo tus horarios y poniendo los límites o cuánto deseas ganar. Entonces, que no te quede duda de hacer social selling. Nosotros, la Corporación ADC, tenemos todo lo que tú necesitas para poder empezar a lograrlo. No dudes, sencillamente, conéctate al link que te dejo, inscríbete y te ayudamos a poder realizar esta gran renovación de poder generar ingresos desde casa. Solo tú decides.